...esperadas de la modalidad. Emoción, últimas órdenes... ...y detrás del telón el público expectante, aplaudiendo, animando... ...y con ganas de escuchar buenas coplas. Estamos en directo, son las 4 menos 10 de la mañana... ...de nuevo tenemos poca luz en el escenario. Vamos a ver si podemos conseguir la luz necesaria... ...para ver al menos parte de esta presentación... ...que desde luego irán por completo, ahí la tienen ya. ¡Vamos! El público no se calla... ...pero que hasta que no se produzca el silencio necesario... ...estos compasistas de Luis Manuel Rivero y de Julián Delgado... ...no comenzarán con la presentación. ¡Vamos! Bajo el sol 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 El rumor de la marea que entre olas viene y va Como el día en que esa tierra hoy ha puesto a despertar Plantaciones que rodean una falsa libertad Que se van haciendo inmensa como en Cádiz se hace el mar Cantando en mi tierra, me refugio en la música dando color Dándole diez a suelta, porque esta es mi pasión Otro día comienza y soñando de nuevo Con romper las cadenas, me vierte en el silencio Cantando en mi tierra ¡Va por el sol! ¡Va por el sol! ¡Va por el sol! Esclavos negros, cultivadores de la tierra En el escenario, aquel primer premio del 2003 Guadalupe de Luis Manuel Rivera Un hombre joven que promete, aunque ya es una realidad consolidada Recuerden que este hombre comenzó su andadura en juniors y dio el salto a adultos con la galeona Este año no sale como componente porque ha querido darle la oportunidad a otros compañeros de la agrupación Y dedicarse en exclusiva a la autoría En años anteriores fueron el Arco de la Rosa, la Comparsa, Historias de Cai O Puerto Chico ya, en otras fases juveniles del concurso Grandes nombres de la Comparsa, aunque muy jóvenes hay aquí Pertenecientes a familias muy conocidas del Carnaval de Cádiz Por ejemplo este señor, hijo del catalán grande Que forma parte de la Comparsa de Antonio Martín Que por desgracia no está en la final de este año Porque así lo quiso el jurado En el barrio de Triana De nuevo reunidos, un grupo de amigos de los que no fallan Oh-oh-oh-oh para ver los cannavales Que de la final del paella No quieren perder de nadie Mucho de otros barrios populares Quedan por Jaim y por Granada, atza, que aguante En Golobo hay su serranía, en la gota malaga y huelga Hay mucho que hoy no se acuerdan, hasta el nuevo día Que aún mismo pasa en Almería, como en nuestra provincia Quiero dedicar mi pasodobre a un buen número de autores Que en sus letras se confunde, que hablan de juez de los caritanos Jovinismo tan barato, que cantándose de cruzé Esos que cierran su entorno, y el carnaval lo reduce Olvidando a tantos locos, que mueren con todo lo que aquí se escuche Que esto no es un reto tan solo, que ya es patrimonio de Loa La luz del ser Magnífica letra Escuchen cómo se vuelca el teatro con la letra esta Que esto no es patrimonio solo de los caritanos, sino que ya es patrimonio de los andaluces Es lo que ha dicho el letrista de esta comparsa querida Ahí tienen a David, a David De la familia catalán, como decíamos David en la parte delantera de la comparsa Y resulta curioso que su padre, su hermano, y él han coincidido este año en el concurso Pero en comparsas diferentes Su padre Antonio en el revuelo De Antonio Martín Su hermano Paco en los navegantes Y él en esta agrupación, que el año pasado se presentaba como los gaditanos Toda una línea familiar Dedicada al carnaval, como ocurre tantas veces en tanta familia De la bahía de Cádiz Ole, ole y ole Saludos a Ceuta, a esta hora de la noche Donde hay grandes aficionados a la comparsa Saludos a la comparsa de Ceuta Que ha venido tantos años Al concurso de coplas del Gran Teatro Falla Saludos a Ceuta, a esta hora de la comparsa Yo también nací felicidad Por más que la historia no tenga memoria Y olvide mi vida Yo también fui la romana, removiendo su alegría, el imperio conquistará, esa que fue mora y fue cristiana, mientras soportando una agonía, guía su alma. Yo también fui la que navegaba, sintiéndome tan marinera, como el que aguantó la tormenta y no regresaba. Ah, qué importa que estuviera en tierra, sin que nunca salpara, esa tan valiente piconera, que en sus brazos perdivieron un panfarrote que engañaba. Esa que no pone una sonrisa, aunque el tiro con la chicha, de que viene conquistarla. La historia quiso olvidarme, pero mi voz no sé engañar. Y aunque la mamá me nombrase, yo sigo adelante, mirando al mañana. Que no hay orgullo tan grande, no puede llamarse, mujer ya, sigo allá. ¡Ole! 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 ¡Ole y ole! ¿Qué ganas de fiesta, señores, tiene la gente, hasta ahora de la madrugada, a pesar de que son yo, son ya las 4 de la mañana. Recuerden que detrás de esta comparsa viene la chirigota del canijo de Carmona, la chirigota que viene disfrazada de espermatozoide. Los que salimos por gusto, una de las esperadas también de la noche. ¡Ole! 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 Un Juanillo, don Juan Manzor, explique usted lo que es un Juanillo a los andaluces. Tira a Juanillo por el patinillo, tira a su hermana por la ventana. Eso es lo que se canta en la víspera de San Juan, mientras que se queman hogueras en muchas calles de Cádiz. Eso es un Juanillo. A eso se refería ese aficionado desde lo alto del gallinero, que es casi el paraíso, por no decir el paraíso por completo. El paraíso de Cádiz se lo estamos llevando a todo el mundo, a través de Canal Sur Televisión, a través de Canal Sur Radio, de Canal Sur.es, de Digital Plus, del satélite Astra. Todos los medios técnicos disponibles a su alcance. No han triunfado los guitarras, con el solo que se marca, por más que los pechabales han intentado todo el concurso. No han triunfado los solistas, poniendo las dos bonitas, que piensan que están cantando, que en operación triunfo tampoco ha triunfado el maquillaje. Y no, vea tú si tiene mala, tampoco ha triunfado el bonita, por más que se vuelva loco, que no lo quieren llevar ni para que a mí me tocan todo el bombo. El único que ha triunfado, el único que ha triunfado ha sido largo, porque aquí está el viento, que se lo quieren llevar la razón del vuelto y el perdimiento. Que mata como cante, que mata mi piel negra, cuando nada es más grande, que ser un hijo de la tierra, si cae en mi madre. Hemos visto en las noticias, un hecho de maravilla, una mujer que di a luz, por lo menos se siente y sirve a mí. Y cuando la entrevistaron, si bien te digo a la radio, me caen unas de marita, la pareja entre un rato, la cinta se avanza a paso de grande. Quince, lo imaginaba yo antes, una ventana sea, pa' muchísimas mujeres, por fin queda claro que la esperanza es lo último que se pierde. Pero si la nota no importa tu edad, se puede ser más, y si no, di la arcanillo que va de perma, que te es un cable. Que mata como cante, que mata mi piel negra, cuando nada es más grande, que ser un hijo de la tierra, si cae en mi madre. ¡Ole! Ser un hijo de la tierra, si cae en mi madre, estribillo 2005 de Luis Manuel Rivero, los hijos de la tierra. Atentos, porque llega un popurrí muy elaborado desde el punto de vista musical, con un gran solo de guitarra, que van a poder disfrutar ustedes gracias al magnífico sonido que los magníficos técnicos de sonido de Canal Sur Televisión van a poner a disposición de todos ustedes. Saludos a Espiñeira, a don Manuel Espiñeira, que tantos años lleva con nosotros desde el ritmo del Tangay y que tan buen sonido ofrece a todos ustedes. Escuchen. ¡Que le dejen la cara con un fosquito! ¡Un fosquito! Esa es la rima más sofisticada de todas las noches, señores. ¡Qué ganas de fiesta! Y detrás de esto los espermatozoides, y después viene el celu, y más adelante los primos de Rivera, que eran los antiguos reyes, los pavos reales, en fin, aquí vamos a disfrutar de los lindos. A las 8 de la mañana, cuando se acabe esto, querremos comenzar de nuevo. Si es que somos unos artibles. Llegados a este punto da gusto estar después de 16 años con un equipo tan fabuloso, con Juan Valentín, con Eduardo Díaz Barbie, con Alex Piñeira, con Pepe Peña, en fin. Estoy encantado, ¿verdad? Estoy dispuesto a repetir otros 16 años. ¿Ustedes qué dicen? Nada, que no puede comenzar el popurrí porque la gente tiene ganas de fiesta, está a gusto, eso es bueno. Que el ambiente no decaiga, porque hay algunos que decían que las finales no eran ya lo que eran hace muchos años. Pues ahí está. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que el aire se siembra, sueño, que la libertad es en esta tierra. Sueño, que la libertad es en esta tierra. ¡Gracias! 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 Así termina la actuación de una de las comparsas más esperadas de la noche, los hijos de la tierra. Nosotros vamos a un descansito y rápidamente detrás de descanso vamos a ver a una de las chirigotas mejores de este año, a los espermatozoides los que salimos por gusto.